¡No! ¡No! ¡No me lo metes! ¡Hola! Ya. ¿Se están entiendo aquí o no? ¿Qué haces? estoy haciendo mirá, bueno están tomando fotos aquí miren que bonito el lugar una cascada hermosa, hermosa y se mueren hay una tortuga pero bella, bella, me encanta vamos a ver si nos pasa a saludar miren, ahí está también hay chiburones allá ¿quién saluda? ah, no quieren ver las tortugas miren, mis letras quedaron todos mojadas porque estaba haciendo aquí unas fotos y bueno se mojó estoy con Isi no quiere que la muestre, dice así, entonces, vamos a ver ya que vamos a ir ya que vamos a ir ya que vamos a ir El amigo ahí, salvavidas, que se me pasa algo. ¿Quieren ver los tiburones? Besos a Barcelona. ¿Qué tal va su día miércoles? ¿Ven cómo ya estoy bronceándome? Al fin, al fin estoy tomando un poco de color. Al fin un poco de bronceado. ¡Gracias! 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 Ok, no. Creo que este es mi sitio favorito. ¡Miren la tortuga! ¡Es hermosa! ¡Ven, qué cosa más linda! Tú también ¿Quieres saludar? Ya, hazme una pirueta Easy, ve a tirarte de acá Hay un lugar donde se tiran los piqueros De ahí Easy, queremos que te tires un piquero de ahí Que se tire, que se tire Y ya Bueno, quería mostrarles este bonito lugar No solo la playa, también la piscina Me mando un beso, me voy